Y seguimos en Estados Unidos que se encuentra en llamas porque una inusual ola de calor y sequía hacen que los incendios forestales sean de proporciones épicas y obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. En California y Nevada, el calor extremo con temperaturas de 45 grados y los vientos convirtieron estos bosques naturales en un infierno abrazador. A pesar de los esfuerzos de más de 1.800 bomberos, el incendio sigue sin control con un porcentaje de contención de 0% hasta la tarde del martes. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para 4.800 hogares. Y en el Bosque Nacional de Los Ángeles, el incendio de Bridge creció y quemó 8.500 hectáreas desde el inicio del domingo pasado. Varias carreteras de la región se encuentran cerradas debido a la baja visibilidad producida por el humo. Las imágenes hablan por sí solas. Mucho fuego, muy altas las temperaturas y lamentablemente mucha cantidad de ganado, de animales y de fauna salvaje que se ha perdido.